Bien, este es un unboxing de Transformers Autobot Jazz de la serie Reveal the Shield de Hasbro Bueno, esta es una serie en la cual los juguetes venían con un sticker termodinámico que cuando uno presionaba con el dedo, por el calor se transformaba y revelaba si es que el juguete era Autobot o Decepticon, bueno, para la época era algo bastante interesante e innovador supongo Bueno, veamos el paquete, el paquete es, bueno, bastante explicativo, ¿no? El nivel de complejidad de la transformación, a la vuelta podemos ver al modo robot Ahora vienen los juguetes con el modo robot como para que uno los transforme en su modo alterno Me parece que en esa época venían más en el modo alterno y bueno, ya uno descubría cómo hacerlos en el modo robot Bueno, y aquí viene una pequeña explicación de cómo es que funciona el sticker termodinámico Bien, viene un pequeño BIOS también en la caja Fuerza, inteligencia, coraje, velocidad Supongo que no debe venir con tarjeta y es por eso que el BIOS viene acá Preferiría que hubiese sido el BIOS en tarjeta, ¿no? Dice también que viene con un par de altoparlantes Veamos si es que es cierto Y acá, bueno, dice, no presione para revelar la alianza Autobot o Decepticon En particular, me encanta este molde, el molde de ellas Y bueno, realmente no ha vuelto a salir en ninguna otra de las series para Hasbro No en juguete, así que la única opción que se acercaba más al juguete G1 Porque sí ha salido el juguete Jazz para Transformers, para este Robot in Disguise y demás Pero me parece que el molde que más se acercaba a lo que era el Jazz de la serie G1 es este molde Bueno, vamos a proceder a abrirlo Lamentablemente, para abrirlo voy a tener que cortar el plástico Porque no tiene pestañitas como los anteriores que ha abierto en algún momento Así que, así será Vamos a cortar el plástico Lamento, plástico Es por una buena causa Corto el plástico para, bueno, digamos, conservar un poco más el cartón Una vez lo revendo, cosa que dudo Este, al menos va a tener su burbuja un poco más conservada, ¿no? Yo lo hago siempre con un cúter bien afilado Para no tener este problema, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver un poquito Un poquito más Eso es, un solo corte Ya está, vamos a ver Si es suficiente con esto Vamos a colocar el cúter en su lugar Y sacamos a nuestro amigo Ahí está Le dejamos la burbuja prácticamente intacta Al interior veo que viene con una Este Viene con un instructivo Pero los speakers de los cuales hablaba O los veo Me habrán engañado Oh, Dios Tenía el col Bueno, dejamos la cajita El juguete viene amarrado con unas cuerdas Vamos a desatarlo Está bien amarradito Bueno, ahora vienen con ligas ¿No? Ahora vienen con Antes, ahora Ahora vienen con ligas Antes venían con estas cuerditas ¿No? Como para Desamarrarlo y volverlo a amarrar Si uno lo quería revender, supongo ¿No? O para guardarlo De repente en su lista de nuevo Si uno quería Bien, sacamos las cuerditas Sacamos este plástico protector Que estaba al lado de la puerta Bien, debo decir Que es genial ¿No? O sea Si le diera una repinturita por acá ¿No? Si hiciera un custom Sería genial Bueno No es exactamente un Porsche 911 Como el original Jazz Pero se acerca al perfil De lo que es un Porsche Es una muy buena figura En modo carro En modo alterno ¿No? Atrás podemos ver A Jazz plegado Pero no veo las bocinas Bueno Viene con este Este pequeño Póster Publicidad No lo sé Bueno Donde dice ¿No? Este Las otras figuras De la serie Que se podían encontrar ¿No? Yo tengo este Cyclone Este Cyclone Lo tengo y es genial Debo decirlo Si hubiese tenido un poquito más de tallarín Estaría acorde con el Galvatron Que ha salido ahora último Para Titans Returns ¿No? Y otras figuras Que desconozco mayormente Bueno Mira Un Strafe Un Strafe De los Este De los Technobox ¿Será así? El mismo Strafe Pero este Strafe Es un F-117 Y dudo que se combine ¿No? Este Grapple Bueno Esta Rodimus También Esta Rodimus También es bastante Bastante interesante ¿No? Y bueno Esta serie Supuestamente viene Con un cómic incluido Pero que raro El mío no vino Con ningún cómic Ya A ver Esto a favor ¿Quién sabe? Bueno Y estos son los clases de Lux ¿No? Este Bumblebee Turbo Tracks ¿No? Bueno El que yo tengo es Aparentemente este ¿No? El clase de Lux ¿No? El tag también está Bastante interesante Es bastante Parecido al Masterpiece Pero en chiquitito ¿No? Este Al Optimus Prime ¿No? Al Perceptor Que es un Es una camioneta Pero Perceptor es un ¿No? Este Redgar Está genial Si volvieran a sacarlo Yo me lo compraría De cabeza Es muy Muy similar Al de la Al de la serie O película ¿No? Bien Y bueno Hay un póster ¿No? De los Biformers Esa porquería Bueno Ya Dejamos el póster Por un lado Bien Y acá tenemos Este Lo otro que viene Que es este El 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 manual De cómo transformarlo ¿No? Cómo transformarlo De carro a robot Y de robot a carro ¿No? Según esto Aquí en la parte inferior Tiene Una cosita Que transforma En su arma Vamos a hacer una pequeña A ver si podemos Hacer una transformación A ver Aquí está Supuestamente su arma Que no es un Target Master Solamente es un arma Que se pliega ¿No? Se transforma así La Lo estiras Y Y ya está ¿No? Supongo que ya no se puede Estirar más Ahí está Ahí está Así A ver Vamos a ver Según este manualcito Así Solamente así Así es como se transforma El arma No se estira Completamente el cañón Y bueno Para transformarlo Simplemente Se abren las puertitas Supuestamente Una puerta A ver Vamos a hacer El llamado Porque tienen que verlo En su modalidad Bueno Es el unpacking Pero vamos a hacer Se abren las puertitas Miren Inclusive Así Con las puertitas abiertas Se ve Es parte del vehículo No lo hace No lo hace extraño Ni ajeno O sea Se puede tomar Inclusive Como un modelo Como un modelo real De carrito Que se le abren Las puertitas Está muy genial Es muy genial Ese detalle Claro que bueno Al interior Ya no vamos a ver Los asientos Ni nada Porque es parte Del robot Pero Después Supuestamente Se tienen que estirar Las piernas Vamos a estirarlo Está como rodeado Los estiramos Así Bien Ya está estirado Y después Supuestamente Aquí hay Unos piecitos Que se tienen que Poner así adelante Ya lo pusimos Uno Ya lo pusimos otro Así que está Con su taquito Acá Ya está Muy bien Ahí está Y Giramos Me imagino Porque así era En la serie original Ya no estoy siguiendo El manual Ya me estoy guiando Instintivamente Abrimos esto Abrimos lo otro Espero no romperlo Ah miren Los parlantitos Estaban en las puertas Ah Que mal pensado Que mal pensados Eran ustedes Si venía Con el parlantito Después bajamos Bajamos Plegamos esto Hacia adelante Y miren Que genial Ingeniería De esta serie De transformers De esta serie De los juguetes Transformers Bajo Y la cabecita Sube automáticamente Eso es algo Muy genial Muy genial Realmente Estoy gratamente Sorprendido De esta De esta wave ¿No? De esta wave Bueno Y aquí queda Como que muy chaparrín ¿No? Vamos a ver Creo que aquí Este para que Para que las Ups Ups Se estira un poquito más Se estira un poquito más Sí, sí Sí se estira Eh A ver Vamos a ver Ah Supongo que esto Se Ah Ahí está Acá atrás Tiene un mecanismo Para que los pies Se plieguen Y se encrusten En una especie De clip Que hay acá atrás ¿No? Vamos a ver Si podemos hacerlo acá Por acá Ya lo hicimos Pero en el otro lado Parece que no se puede Ah sí Ahí está Sacamos esto Ahí está No No, no No era así Vamos a ver Ahí está Eso es Plegamos Pero se quedó Se quedó el taquito Adentro Espérate Espérate Peñín Espérate Espérate Ups Bueno Definitivamente Es una transformación Algo Un poquito Compleja Cierto Un poquito Compleja Pero Pero Y ya no estoy siguiendo El manual Creo que Debí de haber seguido El manual Pero Ustedes saben Que a veces Nos gana La Nos gana Nos gana Nos gana Y nos gana No Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo malo Que No pude Sacarle La parte Posterior Vamos a ver Plegamos Ahora sí Sacamos El piececito Este clic Espero que no sea Un mal clic De ahí Extendemos Esto Y al extenderlo Ya podemos Colocar el pie Como debería ser Supongo Supongo Qué miedo Con este Con este Amiguín Y después Una vez que ya Lo colocamos Giramos Imagino La cintura Eso es Y ya tenemos A nuestro amigo Jazz Tenemos a nuestro amigo Jazz Como debe ser Muy genial Muy Muy genial Esta figura Estoy demasiado Complacido Con esta figura Ha sido una Gran adquisición Y sé que hay Un molde chino Que Básicamente Es este molde Pero en tamaño Masterpiece Y con Bueno Algunos arreglos Pero está Muy genial La figura Este Al final No utilicé Al final No utilicé Esto Y sí que Puedes transformarlos En utilizar El manual Bueno Significa que es Una buena figura Porque es Instintiva Y puedes hacerlo Sin Necesitas Seguir Unas Complicadas Instrucciones Como ocurre Con los Tears Party Chúpense Esa Mandarina Tears Parteros Bien Entonces Dejamos acá Esto Este Vamos a ver La estabilidad Es una Gran estabilidad Muy Estable Vamos a Esto Acá Así Vamos a A colocarle Su arma Que no es un Target Master Es un arma Normal Y se la colocamos Ahí está Y Mirate que aquí Hay algo que me está Faltando Para que esto Acá Este Completamente Pero no sé Qué es Ya está Bueno Supongo que así Será Bien Bien Ahora vamos a Colocarlo En la típica Posición De quítame La cámara Para ver Su estabilidad Las articulaciones Están duras Javro ¿Qué te pasó Con el tiempo? Antes hacían Los juguetes Muy estables Y con unas articulaciones Muy bien hechas ¿Qué te pasó? Antes eras Chévere Bien Estabilidad Muy estable Ahora vamos A bajar un poquito La cámara Para que puedan Verlo mejor Vamos a ver Ah Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eso es Ahí está Un pequeño Close up Bueno no tiene zoom A esta cosa Así que tengo que Acercar toda la cámara ¿No? A ver Ahí está Ahora sí lo pueden ver Muy Muy bien Como les decía Es una figura Genial Muy bien Hecha Muy bien Balanceada En relación A la figura G1 Bueno Al dibujo G1 De Digamos Este De De la animación Está bastante Bastante Bien hecha Bastante Accurate Creo que se le dice ¿No? Aproximada Los parlantitos Miren Aquí viene Le desplegamos Acá Le desplegamos Y tenemos Sus parlantitos O sea Es un super detalle Habro Antes Hacía las cosas Pero tan bien ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Habro ¿Qué pasó? Entonces colocamos acá Uy Se salió Bueno Habro Bueno Algunas cosas Nunca cambian Habro Ahí está Colocamos aquí Ahí está Y ahí está ¿No? Entonces este Bueno Esto es así 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 está Lo malo que creo Que haya Es que esto También sale Pero no Aquí está Como que medio pegado ¿Por qué será? No sé Aquí por ejemplo Lo puedo Fácilmente Aquí lo puedo Fácilmente Plegar Y sale El parlantito Pero acá No lo puedo hacer Por alguna razón Extraña Es como que estuviera Pegado Y no quiero forzarlo Porque no quiero Romper una figura Tan genial Como esta Así que Supongo que Quedará Ahí Cabro ¿Por qué no Se pliega? Qué raro Ajá Creo que tengo La respuesta A eso Aquí hay Una pequeña Pestañita Con una especie De segurito Uy se volvió De repente Bueno De repente No es para que Esté completamente Así Si no se puede Colocar Simplemente Así Así Puede ser Entonces Si es así De repente Acaba No Definitivamente No se puede Colocar Así Parece Que esta figura Me vino Con una pequeña Fallita Porque no puedo Doblar La ventanita Pero bueno La idea Era que Los parlantes Se colocarán En esta posición ¿No? Como en el dibujo Animado Y este Inclusive En la caja Bueno En la caja No viene La imagen De como es Que se ponen Los parlantitos En el manual Estoy viendo A ver Bueno En el manual Si viene Si viene Se gira Supuestamente Pero No se puede Girar En este caso Por alguna razón Lo que no puedo hacer No puedo girarlo Me imagino Que la figura Me ha venido Con esta pequeña Esa pequeña falla ¿No? Bueno No todo puede ser Vin y rosas Supongo Así que Esta vez Has ganado Fallita Ahí está Salió Muy bien Por fin Bien Bien Ahora sí Ahí está Como en los dibujos Animados Así creo que era Así Y el otro sí Y ahora sí Con su Con sus parlantitos En En las puertas Muy genial Figura Vuelvo a repetir Muy genial figura Me hubiese gustado Que las llantas Hubiesen estado Más al nivel Del suelo Como 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 era En la figura Original En la animación Pero bueno Entiendo que Es por ingeniería De la transformación Es que está así Y no me quejo Porque realmente Les voy a repetir Es una muy 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 buena Figura Si logran Llegar a adquirir Una de estas Creo que va a ser Muy difícil Porque ya la figura Está fuera de stock Van a Lograr Adquirir Una Una gran Gran pieza De colección Bien Esto ha sido todo Como siempre les digo Mi pérdida Es su ganancia Esta vez Ha sido Ganancia Una muy buena Ganancia Si les gustó El video Ya saben Tenle like Eso ha sido todo Hasta una nueva Revisión Y esta ha sido Mi vida En jazz Digo Mi vida en bits Muchas gracias Gracias Y esta ha sido todo